Hola amigos, bienvenidos a rankingdepelículas.com donde hoy pueden ver las 10 mejores películas de universidades, institutos. Número 10. El indomable Will Hunting de 1997. Will es un joven rebelde con una inteligencia asombrosa, especialmente para las matemáticas. El descubrimiento de su talento por parte de los profesores le planteará un dilema, seguir con su vida de siempre un trabajo fácil, buenos amigos con los que tomar unas cervezas o aprovechar sus grandes cualidades intelectuales en alguna universidad. Sólo los consejos de un solitario y bohemio profesor le ayudarán a decidirse. Número 9. Dando la nota de 2012. Becca es de esas chicas que prefiere escuchar lo que sé y de sus cascos a lo que pueda decirle alguien. Al llegar a la universidad, no tiene cabida en ningún grupo, pero la obligan a unirse a uno que jamás habría escogido, formado por chicas malas, chicas buenas y chicas raras que sólo comparten una cosa, lo bien que suenan cuando están juntas cantando a coro. Becca quiere que el grupo de canto acústico salga del tradicional mundo musical y llegue a alcanzar armonías nuevas y sorprendentes. Las chicas deciden escalar puestos en el despiadado mundo del canto a capela universitario. Su intento puede acabar siendo lo mejor que han hecho, o quizás su mayor locura. Probablemente sea una mezcla de las dos cosas. Número 8. Escuela de Genios de 1985. Mick Taylor es un chico de 15 años que gracias a sus experimentos con láser ultravioleta ha conseguido una beca en un centro experimental en Pacific Beach. A pesar de ser un genio está asustado de vivir lejos de su casa. Chris Knight hace 3 años que estudia en el centro y está considerado como uno de los mejores, como uno de los cerebros juveniles del país. Número 7. Regreso a la escuela de 1986. Thornton Mellon, Rodney Dangerfield, un millonario excéntrico dueño de una cadena de tiendas llamada Altos y Gordos, preocupado por los repetidos fracasos de su hijo en la universidad, se matricula en el mismo centro para darle ejemplo. Pero una serie de circunstancias harán que el objetivo que se había propuesto cambie por completo. Film Affinity. Número 6. Infiltrados en la universidad de 2014. La pareja de policías formada por Smith y Jenkoe vuelve a la carga después del éxito de la operación contra la red de narcotraficantes en el instituto. En esta ocasión, los agentes de la ley siguen perteneciendo a la unidad secreta Jambe Street y tendrán que infiltrarse en una universidad para llevar a cabo una arriesgada investigación. Una nueva aventura que pondrá a prueba al duo cada vez mejor compenetrado. Número 5. ¿Una rubia muy legal de 2001? Ellen Woods es una rubia auténtica, además de muy popular, buena estudiante, presidenta de su hermandad y Miss Junio en el calendario de la universidad. Ha disfrutado de una vida maravillosa y está enamorada de Warner Huntington III. Pero todo se derrumba cuando su novio decide romper con ella debido a que es demasiado rubia y no lo suficientemente formal para su futura carrera en el mundo de la política. Decidida a salir adelante, ella se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, asumiendo un reto aún mayor de lo que esperaba. Número 4. Aquellas juergas universitarias de 2003. Un trío de amigos treintañeros, ansiosos por recuperar los tiempos de diversión escandalosa y responsable de sus años de universidad, decide empezar, de nuevo, su propia fraternidad fuera del campus. Estos tres amigos son Mitch, Frank y Vinnie, cuyas vidas no son exactamente lo que se esperaban . Frank se ha casado y su matrimonio nada tiene que ver con las juergas salvajes que organizaba años atrás. Y Vinnie es un padre de familia que se muere por recuperar su alocada juventud. Pero las cosas cambian cuando Vinnie sugiere que cree en su propia fraternidad, en la nueva casa que Mitch tiene junto al campus de la universidad. Una ocasión para revivir tiempos gloriosos, hacer nuevos amigos y devolver a sus viejas, salvajes y desmadradas juergas de estudiantes. Número 3. Vanua Hildar, Animal Party de 2002. Después de siete años perdiendo el tiempo en la universidad, Vanua Hildar no tiene la menor intención de graduarse. Sin embargo, para su desgracia, su padre, Vanua Hildar, tampoco tiene la menor intención de seguir pagando sus estudios. Pero Van tiene una idea, organizar fiestas para recaudar el dinero necesario para continuar con su vida de estudiante. Gwen Pearson es una estudiante a la que le han encargado escribir un artículo, en contra de sus deseos, sobre el rey de la universidad. A medida que Gwen conoce el mundo de Van, descubre la verdad sobre el hombre que hay detrás del mito. Número 2. La revancha de los novatos de 1984. En el Adams-Kah-Lille, las reglas y la bromas, las ponen los deportistas de la fraternidad alfabeta. Por eso, cuando un grupo de inadaptados socialmente les desafía, inmediatamente son rechazados por todas las casas en el campus. Entonces toman la decisión de iniciar su propia fraternidad para proteger a sus hermanos marginados, los novatos del campus pronto se encuentran en una batalla real, cuando los alfabeta tratan de aplastar a sus nuevos rivales. Número 1. Desmadre a la Americana de 1978. El Faber-Kah-Lille es una universidad privada de E.A.U., fundada a finales del siglo pasado por Emil Faber. Sin embargo, posee algunas características que la hacen diferente del resto, por su carácter especialmente clasista. Existen en su organización dos años antagónicas fraternidades, la Casa Omega está integrada por estudiantes serios y estirados, los de la Casa Delta son todo lo contrario. Comedia que obtuvo un enorme éxito de taquilla en Estados Unidos, de hecho se mantuvo durante décadas como una de las películas más taquilleras. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas de universidades, institutos, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.